Karen es una persona que se destaca por su alegría, considero que la alegría es algo contagioso para llegarle con facilidad a las demás personas, soy una persona comprometida con mi trabajo, me considero siempre dispuesta a servir y pues profundamente espiritual, siempre intentando buscar la oportunidad de hacer las misiones y de llegarle a las personas que más necesitan de una sonrisa, de ser escuchadas. En los hospitales, las oportunidades que he podido compartir con los enfermos, he sentido que eso me llena el alma y es ver a través de ellos a Dios, ver a través de ellos las historias y también valorar cada día la vida. Es una oportunidad muy grande de trabajar en un medio público por la disposición y la cantidad de tiempo que hay para hacer las cosas, para investigar con profundidad, no hay ese afán de pronto por la chiva, por la noticia, si hay un servicio informativo pero es como esa oportunidad que la radio pública en mi caso me permitía reflexionar y poder pensar realmente en las personas a las que le queríamos llegar, nuestro afán no era llegarle de pronto a empresarios o a políticos, sino realmente a la gente, al oyente que se encuentra en el Amazonas, al oyente que está en la Guajira, al oyente que todas las mañanas madruga para llamar a la radio desde, no sé, desde Chigorodó, desde una región del país que tal vez por nosotros estar en Bogotá no tiene voz. Como católica he tenido la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2016 que tuvo lugar en Cracovia, tengo una comunidad de amigos muy cercanos con los que llevo muchos años compartiendo, ellos son como mis hermanos, prácticamente son mis hermanos y hemos hecho estos viajes, incluso ellos me acompañaron en mi labor periodística el año pasado en el Encuentro de Jóvenes con el Papa, que fue desde RTBC una experiencia muy bonita y todo un reto en la radio, tuve la oportunidad de estar en el Encuentro de Jóvenes con el Papa aquí en la ciudad de Bogotá, también en Medellín y esto fue un espacio en el que también pude complementar conocimientos relacionados con la iglesia, con la fuente de la iglesia y con todo esa forma de pensar y todo lo que se había escuchado frente al Papa Francisco.